Buenos días familia, miren, hoy tenemos pensado lavar este garaje con mi suegra, pero este hombre ya lo puse a trabajar, así que me vas a ir a botar toda esta basura que está aquí. Yo me voy a preparar una camita mejor aquí, porque esto es mucho ya. No, no, mi amor, y ustedes se preguntarán de dónde ha salido tanta basura, que aquí la que la tiene bien cortadita, las cajas, todo eso es puras cajas, aquí está la mera mera que cortó todo. ¿Cuántos días se llevó a cortar tanta caja? No, no, en un día, pero fue el día que se llevó. Miren, a esta mujer hay que pagarle bien, y cash, deja de andarle pagando con comida, no, dale cash. No, con el gordo más. No, miren, y déjenme decirle que esto ha sido también, que se ha acumulado demasiado desde Navidad, desde Navidad también. Y pues gracias a Dios tenemos un amigo que nos dijo, oye, tráiganse la basura para acá, yo aquí tengo un lugar donde ponerla, ¿verdad? Eso es lo mejor, eso es lo bueno, tener buenos amigos, ¿ves? Y nosotros nos acumulamos tanto de basura también porque tenemos estos tres basureros, que estos dos son de reciclar y este es de la basura normal, ¿verdad? De los desperdicios, pero no se llevan más de eso, solo tienen que uno llenar estos dos y no llevan más. Así que por eso nos acumulamos tanto. Y pasan cada 15 días también. Ajá, eso es otra cosa también, pero métanle, métanle, compa. Mira, yo creo que aquí adentro también podemos meter alguna. Como quiera, es puro cartón eso. Ahí, hasta en la cabina se va a ir. Ya miren, como es cartón y vamos un poquitico lejos a llevarla. Yo creo que con esa vamos a poder llevar nada más porque, pero nos van a quedar varias allá, mi amor. A no ser que demos otro viaje. Pero otro día tal vez porque hoy no creo, mi amor. Así que con eso nos vamos. Pero ya es un adelanto, ya vamos a ir porque hoy vamos a lavar todo esto. Queremos dejar bien limpio con mi suegra hoy aquí. Y bueno, ya regresamos, ya echamos la primerita, ya la primera tanda, ya la botamos toda. Pero tú sabes qué? ¿Qué? Nos falta un poco más. Pero dijo él que nos podíamos llevar mañana porque el edual va a salir a hacer unas vueltas ahorita. Y pues yo me voy a poner con mi suegra a limpiar esto porque como hay aire, es posible que se pueda secar bien rápido el garaje también. Sí, pero hay otra cosa más también aquí. Yo tengo. Ay, ya sabía yo que iba a decir. Este hombre no puede trabajar en nada porque ya lo de él es comer. Siempre es así. ¿Y por qué creen que acabamos de llegar al tóxico y yo y miren? Mi mamá ya tenía huevo hervido. Vamos a comer y va a calentar la yunca en aceite a cien para hacer la mayor frita. Que ya del pollo ya no queda nada. Ya todo se fue. No, y vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entre todos ustedes comieron el pollo que quedó y a mí no me dejaron. Pero es que tú eres vegetariano, tú no comes pollo. Sí, pero ni los vegetales me dejaron. Pero mira, dime cómo vas a hacer la yunca así bien frita rica. Sí, te voy a hacer pasadita nada más para un casa porque como que a ti no te gusta mucho eso, pero como quedan ricas, es bien frita. Bien frita. Bien frita. Se ponen en un papelito de cocina y ve. Y escurre. Escurre toda la grasa. ¿Pero sabes a quién le gusta la yuca mucho así? A mí me encanta. En El Salvador nosotros, a mí me encanta la yuca frita. Ya la hacemos con un curtido hacia arriba y queda bien perrona, bien rica. ¿Qué? Voy a sacar los chicharrones para comer yuca con chicharrones. Sácalo, sácalo. Que ahorita vamos. Aquí nosotros resolvemos rapidito para comer hoy. Y queda todavía agua jamaica. Todavía tenemos ahí. Hay que echarle más hielito.